Y entramos al territorio musical ahora en la patria de las moscas sin solución de continuidad. Información que tiene que ver con un recorrido que hace un gran artista argentino y sudamericano por el conurbano bonaerense, por nuestro conurbano bonaerense. El sábado 17 de agosto Bernal, el 23 de agosto San Isidro, el 25 de agosto domingo se viene a Morón, va a estar también en Ciudad Jardín, el Palomar, el chango Spaciuk. Ya escuchamos su sonoridad de nuestra tierra en el aire. Vamos a saludarlo y a charlar unos minutos con él, invitando a todos y a todas obviamente en cada barrio donde te toque la gira y el paso del chango, tenés una oportunidad. Te saluda Pablo en la patria de las moscas, en la cadena de comunicación y cultura Cruze, Chango, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos, ahí está, ahí perfectamente. Hola, buen día, buen día, buen día. Buen día. Estaba muteado para que no moleste el ruido de ambiente, ¿cómo están? Muy contento de charlar con ustedes un ratito. Lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿En qué lugar de...? En mi casa. Ahora estoy en mi casa en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde ahí la base de operaciones que dispara toda esta red de recorridas que estás haciendo. Contanos de estos toques por el conurbano bonaerense. Bien. Vivo hace más de 30 años. Yo soy misionero, pero vivo hace más de 30 años en Buenos Aires. Y he vivido un poco por el conurbano y otra vez la ciudad. Y el conurbano y otra vez la ciudad. Ahora estoy en la ciudad. Y el proyecto con el cual estamos girando ahora por estos teatros se llama Enramada. Mucha gente sabe que durante tres años en Radio Nacional hacíamos un programa que se llamaba Enramada, los sábados a la mañana, en los cuales se leía mucho, mucha literatura muy amplia, con temáticas muy amplias y mucha música muy amplia. Cuando dejamos de tener el programa de radio, a la productora Rita Medina se le ocurrió de por qué no llevarlo en vivo y en directo a las salas. No para transmitir ni streaming ni por radio, sino simplemente llevar parte de ese contenido y leer a la gente en vivo y en directo. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay una escenografía, hay una artista invitada. En este caso, en estas cuatro fechas, hay dos que hacemos con Nadia Larcher, la artista y cantante catamarqueña, y otras dos con la artista y cantante posadeña Flor Bobadilla. Y lo que hacemos es, nos sentamos, leemos un montón de textos que van desde Borges a Cortázar, de Cortázar a Esteban Agüero, de Esteban Agüero a Barenboi, a Mari Oliver, textos muy amplios. Y hay un pianista, que en este caso es el maestro Matías Martino. Estoy yo con mi acordeón y la música va de baja a Piazzolla, de Piazzolla a Spinetta, de Spinetta a Coco Marola, de Coco Marola a un montón de otros autores. Por supuesto que toco el acordeón también, pero no es un concierto tradicional o habitual de los que he venido haciendo, sino simplemente es libros y música, música y libros, y este formato que la gente lo viene recibiendo muy bien en todos los otros lugares a donde lo hemos llevado. Y estamos muy felices de poder visitar estas salas con este formato y con este contenido. Sí, muy interesante, muy interesante. Igual, Chango, en tus recitales tradicionales de todo el recorrido, yo te he visto varias veces en distintos lugares y siempre está la palabra, siempre está junto con la música, la historia, se aprende mucho yéndote a ver, no solo escuchando, escuchándote y escuchando a tu banda, sino lo que contás siempre, ¿no? Siempre estás tirando links con de dónde viene una canción, de dónde viene un sonido, de dónde viene un escenario, que contás en una canción, que contás muchas veces sin letra, ¿no? También desde la música. Seguro. Y es que uno trata de que esos conciertos sean un espacio constructivo y no solamente en recreación, que también es muy bella la recreación, pero también que haya algo más. Pero particularmente esta enramada es algo nuevo, es un proyecto nuevo entre tantos proyectos que hemos desarrollado. Y uno podría decir, es un concierto. Y no, no es un concierto común y corriente. Es una obra de teatro, tampoco. Hay libros, hay lecturas, hay canciones, hay música instrumental. Es muy interesante y de eso se trata esta enramada un poco. Estamos con el Chango Espaciu, que es la patria de las moscas. Chango, este programa se transmite por un montón de radios comunitarias y universitarias del conurbano sur, oeste, noroeste, norte, estamos hablando en muchos lugares. Varios de ellos te van a recibir con enramada. Dijimos Bernal en zona sur el sábado 17 de agosto en La Moreno, en San Isidro el 23, en zona oeste en el Teatro de Morón el 25 de agosto y agosto, el mes 8, en el conurbano, cierra el 30 en Ciudad Jardín, en el Palomar, en el Cine Teatro Helios. Dijimos qué pasa con esas letras, esa literatura que estás contando en enramada a la gente, y tu música y ese sonido de tu acordeón, y las procedencias de esas letras, la idiosincrasia de esas letras y de las músicas que también recorres en el evento, en el show. Digo, porque son de culturas distintas, de miradas y de tendencias distintas, pero está el acordeón como que sintetiza todo ahí en esa Mesopotamia, ¿no? ¿Cómo amalgamas todo eso? No, un poco es porque el programa de radio, a veces elegíamos una temática, el amor, y buscábamos textos que hablen sobre el amor. Otro programa era dedicado a los sueños, otros programas eran dedicados a los oficios, otros programas eran dedicados a la tristeza, otro programa estaba dedicado a los poetas del litoral, entonces lo que hacemos ahora es elegir, no pudimos elegir todo porque son de tres años de programa, o tres temporadas, entonces lo que elegimos son textos que por sobre todas las cosas son bellos, pero no bellos en el sentido estético, sino bellos en lo que dicen, en cómo nos invita a pensar, cómo nos invita a reflexionar. Entonces, desde Barenboi, el director argentino que escribió un libro que se llama El sonido de vida, el poder de la música y que habla de la narración que hay detrás de la música instrumental y la diferencia entre oír y escuchar, y uno arranca leyendo eso a Esteban Agüero con su capitán de pájaros, o Pedroni hablando sobre la paternidad, o Cortázar sobre la niñez como en Rayuela, o Ramón Ayala y su poesía maravillosa sobre el litoral, o sobre Arsenio Aguirre hablando sobre el origen de la samba, y uno va de la samba a la chacarera, y de la chacarera al chamamé, y del chamamé a la música de Luis Alberto Espineta, y vas encontrando diferentes textos que tienen relación con esa música, y esa música que tiene relación con esos textos. Yo creo que lo que cohesiona todas estas partes es la belleza, para mí la belleza de un texto que lees y decís, qué bello que es esto, cómo me enriquece en términos de literatura, pero también en términos de contenido, y de lo que comparte, y de como dije en un principio, cómo nos invita a pensar y a reflexionar, bueno, la cultura misma, esto como ese espejo en el cual nos miramos y pensamos en voz alta, bueno, esta enramada, en su momento yo usaba la palabra enramada como este concepto de la sombra de la arboleda en la cual uno se protege del sol, bueno, en estos tiempos de alguna manera uno encuentra refugio en esta literatura, en estos poetas y en estos compositores. Qué bueno eso, claro, un libro o una canción son un refugio hoy, ¿no? Y también me parece chango, en estos tiempos que corren, son de alguna manera un bastión, ¿no? Un lugar de resistencia donde nos podemos encontrar. Viste que hoy pasa todo muy rápido en las redes sociales, y que una persona o un grupo de personas en un teatro se detenga a escuchar lecturas y a escuchar música, es algo como revolucionario casi. Es muy bello, es muy bello, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar y lo que nos encontramos que viene pasando, es muy bello de esto de sentarte a leer para los demás y que los demás, esa lectura y esa música impacte de la manera que impacta, es una experiencia muy bella y estas, bueno, hemos tenido otras artistas invitadas en los otros conciertos que vimos, ha estado Luna Monti, ha estado Inés Esteves y en estas cuatro que nos quedan para el mes de agosto, van a estar Nadia Larcher y Flor Bobadilla y es una experiencia muy hermosa, muy dinámica, realmente muy poderosa. Así es, en estos tiempos es algo que necesitamos todos, no solamente el público que va y que busca eso, sino nosotros también necesitamos hacer esto. Nos da fuerza, nos mantiene activos, nos mantiene atentos, así que a mí también me está haciendo muy bien como artista y como individuo poder llevar adelante este proyecto. Buenísimo. La primera de las fechas que estamos difundiendo es en la Moreno de Bernal, en el Teatro de la Zona Sur, el sábado 17, 9 de la noche, con Nadia Larcher como invitada con el Chango Spaciug en esa oportunidad, Belgrano 450 Bernal, entradas por Pass Line, bueno, y después a lo largo de los días vamos siguiendo el recorrido por el norte, por el oeste y demás del Chango Spaciug. Chango, nos vamos a quedar con un poco de tu música, pero te pido una frase, una reflexión sobre tu lugar, sobre Misiones, hoy, en la faceta que quieras. Si yo te digo Misiones, ¿a vos qué te sale así como respuesta automática? Extraño Misiones, en especial en el verano. Extraño el calor del verano, extraño sentarme a tomar mate y mirar así como el paisaje, el que me toque. El paisaje puede ser la tierra colorada, un poco de árboles, depende de donde esté. Los perros, alguien que pasa caminando y sentarme a tomar un mate ahí, la radio, escuchar la música que está escuchando la gente, la radio que se escucha inclusive, la que está escuchando el vecino. Es como me pasa un poco eso con Misiones y cómo podés girar ese dial y de ese dial podés pasar de una radio argentina a una radio del sur de Brasil o de una radio del sur de Brasil pasando música gaúcha a una radio del Paraguay pasando Purajay Yajeo y Polca y Guaraña y todo eso es la región y tengo como una como una nostalgia, no la nostalgia del que sufre porque en realidad yo no sufro vivir en Buenos Aires. A mí esta es una ciudad que en donde he encontrado gente maravillosa y que me ha dado un montón de herramientas para crecer como artista y como persona. Pero sí, si usted me dice Misiones, sí, sí, el mate, el calor, la tierra colorada, es algo que uno dice el calor extrañada con el calor que hace. Bueno, me gusta ese calor, ese ver fuera de foco todo cuando la temperatura es alta y vos te sentás a tomar un mate ahí con tu hermano o con tu amigo o con un vecino o quien tiene el regalo de que todavía vivan sus padres y poder sentarse al lado de uno de ellos. Hermoso. Bueno, todo eso que dijiste está en tu acordeón, está en tus canciones sin palabras, ¿no? Con la música solamente se cuentan esas historias. Chango, gracias por este ratito. Vamos a seguir difundiendo el recorrido por el conurbano bonaerense y marcando en el mapita las líneas de puntos del Chango Espaciuc y de la acordeón y de la música y de las palabras y de la literatura que traes con enramada a los territorios. Gracias por este grato momento de charla. Gracias a vos por llamarme, por darme esta oportunidad. Estén atentos a las redes en donde subimos, no sé, en este sentido, o mi Instagram o mi Facebook son como espacios para los que trabajamos artesanalmente en donde podemos compartir con la gente qué es lo que estamos haciendo. Así que también ahí pueden encontrar por dónde vamos a seguir haciendo esta enramada. Ojalá que antes de que termine el año podamos volver y hacer algunas más. Y después siempre estoy subiendo música. Estén atentos de otros proyectos que venimos desarrollando. Y siempre que estoy subiendo música, música nueva, música que quedó grabada, música que quiero compartir y algún proyecto o alguna sonoridad, un disco en vivo. No sé, estén atentos que hay mucha música que estaremos subiendo también a las plataformas de aquí a fin de año. Buenísimo. Chango, abrazo gigante. Buena semana. Beso enorme, muy amable y muy generoso. Buena jornada para ustedes ahí. A vos también. Chango Spaciuk, bueno, el sábado 17 en La Moreno de Bernal, el viernes 23 en Zona Norte, en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. El domingo 25 de agosto en el Teatro de Morón, en Buen Viaje, 851 en la zona oeste. Y el viernes 30 a las 9 de la noche en el Cine Teatro Helios de Palomar, con invitadas especiales, literatura y música del Chango Spaciuk, por Plateanet, las entradas disponibles. Chango Spaciuk. Chango Spaciuk.